¿Creen? ¿Creen? ¿Son malas? Son malas, ¿eh? Está llegando la campeona, una de las grandes campeonas y animadoras del Carnaval Correntino. Qué honor poder compartir el escenario con esto que son los flamantes campeones. Realmente felicitar no solamente a esta agrupación musical, sino a todas las agrupaciones musicales de nuestro Carnaval Correntino que ya se están alistando y preparando para los Carnavales 2019. Señoras y señores. ¡Qué placer! Bueno, ¿quiénes se van a las noches de Carnaval hasta que salga el sol? A ver. ¿Quiénes se van en grupos de abrigas a disfrutar, a tirar riega, a bailar, a saltar? Todo el mundo tiene que levantarse cuando empiecen a sonar estos parches, estos vientos. Porque está llegando una de las grandes animadoras del Carnaval Correntino. Señoras y señores, ustedes hoy son las fascistas. Hoy ustedes se convierten en el fascista. Señoras y señores, aportar su bien. ¡Qué importante es poder disfrutar, no solamente desde su lugar, no levantarse, venir aquí a la pista, liberar esas manos con los celulares, dejar las manos unir, porque vamos a hacer palmas y a movernos todo el mundo con esta gran animadora de los Carnavales Correntinos. ¡Qué placer, qué honor! Hoy las reglas, las figuras, las fascistas son ustedes, chicas. Mami. Están llegando aquí al escenario. Están llegando a esta noche maravillosa. ¡Qué placer, qué honor, qué alegría poder manifestar que estamos en presencia de una de las agrupaciones históricas del Carnaval Correntino. Gran animadora, junto con todas las otras agrupaciones. Haciendo eso pasar, estallar a las tribunas y a verdad, a pura emoción. Es así, Charlie, ¿no? ¿Estamos? ¿Está? Bueno, señoras y señores, quiero escuchar el aplauso muy fuerte para Samba Toda. Se viene, se viene, Samba Toda. ¡A 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 a a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!